Hola, mi nombre es Iván Vargas, soy estudiante de doctorado de la Universidad Estatal de Luisiana. Actualmente me encuentro en las instalaciones de Sigra, donde hemos establecido el Laboratorio Penero de Bioquímica de Humedales en la región. Actualmente estamos trabajando en un proyecto para entender las interacciones dentro del bosque de Manglar en las zonas de las Bahía de los Muertos en Chiriquí. Este es un proyecto pionero en la región y es la primera vez que se hace en la zona del litoral pacífico de Panamá. El objetivo de este proyecto consiste primordialmente educar a futuros científicos sobre la ciencia de los humedales y las ciencias costeras. Adicionalmente a eso estamos tratando de establecer la línea base de conocimiento de las características de los bosques de Manglar en la zona por especies y por gradientes de salinidad. Al final de cuentas lo que esperamos es, como dije anteriormente, encontrar la línea base o establecer la línea base de conocimiento de cómo estos bosques interactúan en relación a la calidad de nutrientes que reciben de agua, las fuentes de agua, la hidrología y aspectos relacionados a las mareas, ácido sulfídrico, todas las características de las propiedades de los suelos y aguas de los mismos. El objetivo de este es poder desarrollar y hacer crecer este laboratorio a nivel de que pueda ser un ejemplo para la región y sea una referencia en cuanto a este tipo de estudios. Y dado que en Chiriquí contamos con vasta área de Manglares, actualmente es conveniente que se dé en esta zona. Adicionalmente a eso, dado los efectos que estamos viviendo actualmente con el asunto de cambio climático, el aumento del nivel del mar, todos estos ecosistemas son vulnerables a cada uno de estos cambios. Así que conocer con tiempo qué es lo que tenemos nos brindará las herramientas para saber actuar en el momento que se establezcan nuevos proyectos y que tengamos que enfrentar consecuencias mayores relacionadas a... ... ... ¡Gracias!